Miriso, ¿cuál es el balance de esta reunión de alto diálogo? Acabamos de terminar la reunión sobre seguridad. Es un diálogo que lleva ya seis sesiones en los últimos seis años para mirar los intereses que compartimos en esa materia entre Colombia y los Estados Unidos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de hacer un repaso muy detallado sobre los temas de cooperación en el posconflicto, cómo es necesario reforzar la cooperación de los Estados Unidos para que nuestras fuerzas puedan hacer presencia plena, presencia móvil en las distintas regiones donde se va a intervenir por razón del desarrollo de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Igualmente el apoyo que se requiere y que ha sido generosamente anunciado por el presidente Obama y la administración en materia de desminado y también en materia de erradicación de cultivos ilícitos donde como se sabe hemos tenido un repunte en el número de hectáreas en el año 2015 y que el reto colombiano es mantener nuevamente esa tendencia a la baja para los años 17 y 18. Igualmente hicimos un repaso de lo que sería la participación del mecanismo tripartito de verificación y monitoreo de Naciones Unidas donde pues toda la cooperación que puedan brindar los Estados Unidos será bienvenida. En general es un diálogo fluido que mira hacia la presencia de Colombia en otras regiones como Centroamérica en los programas de conservación de la paz de Naciones Unidas en entrenamientos de diferentes fuerzas de seguridad en Latinoamérica y es una conversación presidida básicamente por la confianza de manera que me voy con un buen sabor de este diálogo entre las autoridades de seguridad estadounidenses y colombianas.